¡Muy buenas tardes! Bienvenidos una vez más a Pase la Tarde con Julio Gómez aquí en el canal 7 Televalencia. Como siempre hoy les damos la más cordial bienvenida y a darle el agradecimiento pues por estar con nosotros en esta gran cita. Muchísimas gracias por estar con nosotros todos los lunes y los jueves de 7 hasta las 8 de la tarde. No la vamos a pasar pero que muy bien. Hoy tenemos muchas cosas para enseñarles a ustedes. Tenemos una actividad bonita de una institución que está haciendo cosas muy positivas que más adelante vamos a hablar de ellas. También tendremos a nuestro mago que ha vuelto, el buen hijo vuelve a casa, ¿no? El hijo, pero digo, vuelve a casa, dicen. Pues él ha vuelto aquí con nosotros en Pase la Tarde y estará haciéndonos su show como siempre de magia. También tendremos mucha música y los premios, los sobres, los sobres. Porque aquí lo que damos es premios a la gente para que participen con nosotros a nombre de nuestros amigos de Clínica Oral Dental. Aquí tenemos un blanqueamiento. Yo les voy a decir cuándo abrimos las líneas para que ustedes participen y se lleven ese blanqueamiento para que luzcan una sonrisa perfecta, para que presuman de tener una gran sonrisa. Así que vamos a empezar en este lunes 21 aquí en Pase la Tarde. Aquí empezamos este programa. Aquí estamos, sí, señores. Empezamos este gran programa con una ilusión muy grande de saber que ustedes están ahí al otro lado de sus pantallas apreciando este gran contenido que tenemos para hoy. Hoy estará con nosotros el fundador del Banco de Alimentos de aquí de Valencia. Imagínense, cosas muy bonitas, muy positivas que hacen muchas instituciones, que hacen muchas personas para arreglar la situación a otros, para tratar de echarles una mano, para ayudarlos, para que pues esta situación que está tan difícil pues no lo pasen mal en estos días. Y como siempre los invitados que no pueden faltar porque este programa se caracteriza por esto, por tener invitados, por tener espectáculo. Y para mí es un orgullo estar hoy acompañado de una gran voz, de un muchacho que poco a poco se va adueñando de la gente de aquí de Valencia y del mundo entero con su vídeo, con su canción El dolor del que se queda. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro gran amigo Arley. Arley, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Julio, ¿qué tal? Bueno, hombre, una gran alegría tenerte aquí en el programa Pase la Tarde. Y vamos a hablar un poquito de tus inicios, de tu música, la música que tocas al sentimiento de la gente que le gusta la música popular. Pues para mí también es un orgullo estar aquí en tu programa, muchas gracias por haberme tenido en cuenta. Y pues mi inicio, pues como tú ya lo sabes, lo hice desde cuando tenía unos 15 o 18 años, imitando a varios cantantes. Y pues luego me vine para acá y pues tuve la oportunidad de ir a grabar a Colombia. Y de ahí fue donde surgió esa canción El dolor del que se queda y muchos temas más. Bueno, el dolor del que se queda es algo tan real, ¿no? Porque las canciones son, digamos, reales, ¿no? Cuando no son casos de uno, de uno propio, pues el que las compone o el compositor que las hace es de alguien cercano, ¿no? Pero las canciones siempre son algo real que pasa porque en verdad no se sabe, ¿no? ¿Quién sufre más? ¿Y el que se queda o el que se va, no? El que se va. Porque a toda hora se hablaba de que el que se venía, que sufría el que se venía, pero no tenían en cuenta el que se queda en nuestro país, también sufre por nosotros. Entonces, debido a eso nació la canción y él la tenía exacta y me ha dicho, mira, arréglala. Y yo hice los arreglos y con un grupo de músicos muy buenos que hay en Pereira. Y de ahí surgió la canción y pues ya la gente que la conoce, pues para mí ha sido un éxito que de verdad que ha gustado bastante. Qué bueno. Bueno, Aleid, ¿de dónde eres tú? ¿De qué parte de Colombia? Yo soy de Dos Quebradas, Pereira. Sí, de la misma tierra donde es mi gran amigo Johnny Rivera. Qué bueno. Hay artistas de mucha trayectoria internacional que tiene Pereira, ¿no? Sí, sí. Como Johnny Rivera, Jonales Castaño, Franci. Sí, todos ellos son muy buenos amigos míos, sino que claro, como yo me vine para acá, ya ellos surgieron allá con la juventud y todo, pues con su música y pues tuvieron más forma de estar dentro del público, que es más grande, que es el público colombiano. Pues no lo digo por los que vamos aquí, porque aquí somos también bastantes, pero no se puede comparar con los que hay en Colombia. Qué bueno. Bueno, en este trabajo que has hecho has grabado más canciones, ¿no? Sí, claro, yo tengo diez temas más grabados. Tengo un parrandero que sonó ahorita en el Perromión. En diciembre, ¿no? Sí, sonó en diciembre, el Perromión. Tengo un tema que se llama Mataste mi ilusión y varios temas. Hay unos temas muy guapos, hay boleros, hay música, se le canta el despecho, se le canta el amor y así sucesivamente. Bueno, Arley, la gente que te quiera contratar, que quiera tenerte en una fiesta, ¿a dónde te pueden llamar? A mí me pueden llamar al teléfono 686-660-299. También tienes Facebook, ¿no? Como todo el mundo, ahora tienes red social todo el mundo, ¿no? Claro que sí. Mi Facebook es José Arley, lo hice a Londoño, lo hice con mi nombre. Y también tengo otro teléfono, también, que está más fácil todavía. Es 632-094-015. Bien, también tú eres compositor, ¿no? Sí, yo también tengo temas compuestos por mí. ¿Cuántas canciones más o menos has compuesto, Arley? Yo tengo, en ese momento, tengo por ahí 25 canciones. Lo que pasa es que, claro, yo grabé, porque eso fue algo muy rápido, fui a Colombia, en tres meses hice el trabajo que tenía que hacer porque me tenía que volver. Y entonces, pero ahí tengo unas, que las tengo pendientes para mi próximo viaje a Colombia y seguir grabando. Bueno, muy bien. Tenemos también una canción que tenemos ahí de fondo, El dolor del que se queda. Está colgada en el YouTube, ¿no? Está colgada en el YouTube, sí. Igualmente, Mataste mi ilusión. Hay otra canción que se llama No soy tu dueño, que también es muy bonita. Y, claro, este video también fue grabado en la ciudad de Pereira. Hombre, para mí es un orgullo porque todos los músicos que son los, el grupo musical de este caballero, Johnny Rivera, son todos los que me acompañan en las canciones, Arley. Estás bien resguardado. Con razón suena tan bueno esta canción, El dolor del que se queda. Qué bueno, bueno. Tú has venido hoy a lo que sabes hacer. ¿Qué es lo que sabes hacer tú? Cantar. Cantar y recibir el cariño de la gente. Una anécdota así rapidito que te haya pasado en este tiempo que llevas cantando. Hombre, en la música yo llevo mucho recorrido y hay anécdotas muy buenas y anécdotas muy tristes. Claro. Pero una anécdota que me pasó, que de verdad que quedé muy contento, es que una vez que estuve y la gente era haciendo cola para que le diera el autógrafo. Y eso para mí me llenó de mucho gusto. Eso es bonito. Un amigo hace poco me dijo en un espectáculo que hicimos que a ti te faltaba creértelo, ¿no? Sí, exacto. Lo que pasa es que tú eres muy humilde, muy prudente, ¿no? Sí, claro. De por sí he sido un poco humilde. Sí, tengo la humildad por encima. Por delante. Y siempre, pues no sé, a veces me da temor de las cosas, como dice el chico. No, no. Tú no te lo crees. No. Tienes que, yo el consejo que te doy de todos los televidentes de Pase la Tarde es que te lo creas, que tú cantas muy bien, lo vas a demostrar ahora y que sigas triunfando. Ahí solo me queda desearte mucha suerte, muchos éxitos y esta es tu casa. Cuando tú quieras regresar, cuando haya una nueva producción musical, aquí están las puertas abiertas para que nos acompañes y nos deleites con tu voz. Muy bien, Julio. Muchas gracias. Pues nada, vamos a ver si tenemos la oportunidad de estar aquí de nuevo en este gran programa que tienes tú. Claro que sí. Para mí ya veo que es un triunfo. Claro que sí. Muchas gracias, Arley. Bueno, seguidamente pues vamos a tener a nuestro gran amigo Arley cantando aquí en este gran programa Pase la Tarde con Julio Gómez. Así que prepárese mi amigo porque coge el micro porque aquí lo que hemos venido es a cantar y a pasárnosla bien en Pase la Tarde con Julio Gómez. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestro gran amigo Arley, el mensajero de la música popular. Aquí está. Gracias. Se lleva triste el dolor de la partida, que solo piensa un día regresar, y que muy dura se le vuelve la vida. Que allá en su patria está su corazón, que extraña siempre a todos sus amigos, que mucho añora lo que un día dejó, su dulce hogar y sus seres queridos. Pero yo pienso que es todo lo contrario, que sufre más, que llora el que se queda, pasan los días, los meses y los años, y el que se va, se tarda o no regresa. Por eso hoy digo, mientras vivo esperando, que el que se va, es un viaje que se lleva, algo que nunca se puede comparar, con el dolor sin fin del que se queda. Que allá en su patria está su corazón, que extraña siempre a todos sus amigos, que mucho añora lo que un día dejó, su dulce hogar y sus seres queridos. Pero yo pienso que es todo lo contrario, que sufre más, que sufre más, que llora el que se queda, pasan los días, los meses y los años, y el que se va, se tarda o no regresa. Por eso hoy digo, mientras vivo esperando, que el que se va, es un viaje que se lleva, algo que nunca se puede comparar, con el dolor sin fin del que se queda. Muy bien, aquí estaba la presentación musical de Arley, el mensajero de la música popular. No olviden amigos televidentes, que aquí tengo los sobres, porque estaremos entregando el premio más adelante, yo ya les diré, cuando abrimos las líneas, para que ustedes participen y se lleven el premio. Los sobres, de pase la tarde, están preparados ya, así que uno de ustedes se llevará este premio. Bueno, para comentarles que nada, en breve empezará la campaña que estamos haciendo con cuatro emisoras de Valencia, con cuatro medios de comunicación de Valencia, para arrancar una campaña muy bonita, la campaña de recogida de alimentos, para las personas que lo están pasando mal. Próximamente estaremos diciendo con quién lo vamos a hacer, porque va a haber una empresa, o mejor, una organización muy seria, muy respetada, que va a ser la que va a ser la veeduría. Nosotros no vamos a tocar nada, ni las emisoras que están con nosotros en este gran proyecto, las cuatro emisoras que están con nosotros en este gran proyecto, no van a tocar nada. Nosotros, el programa Pase la Tarte con Julio Gómez tampoco. Van a ser los veedores de esta gran asociación, de esta gran ONG, los que se van a encargar de hacer todo lo que tienen que hacer, todo lo legal, para que todo sea legal, para que se beneficie. Ojalá pudiéramos, todo el mundo, ojalá pudiéramos, muchísima gente. Yo sé que hay mucha gente solidaria, yo sé que hay mucha gente que está pendiente de esta gran campaña, y desde aquí les doy las gracias. Ya me han preguntado muchos, ¿y cómo hacemos para vincularnos? Ustedes, tranquilos, porque eso será en nada. En muy poco tiempo estaremos ya diciéndole a la gente cómo se pueden vincular a las empresas, a todas las demás asociaciones que también quieran hacer parte de este gran proyecto. Pues vamos a indicarle, vamos a darle las indicaciones mejor de cómo lo pueden hacer. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando para ustedes, para seguir entreteniéndoles los lunes y los jueves desde las 7 y hasta las 8 de la tarde, con concursos, con personas que vienen a darnos aquí noticias buenas. Más adelante estará con nosotros el fundador del Banco de Alimentos de Valencia, que nos va a dar unas noticias buenísimas. Ahora vamos a escuchar una de las canciones más importantes que tenemos en estos momentos, que está sonando fuerte por todo el mundo. Y hoy la hemos traído aquí para que ustedes la disfruten, para que ustedes se deleiten con esta gran canción. A nombre de la W8.5, esta es una de las canciones del casillero más importante de la lista de éxitos latinos aquí en la Comunidad Valenciana. Vamos a escuchar este vídeo, a disfrutar de este gran vídeo aquí en Pase la Tarde. Pase la Tarde, regresamos con Pase la Tarde, aquí estamos en vivo y en directo, hoy lunes 21. Bueno, recuerden que este programa también lo pueden ver en Redifusión los días jueves en el mismo horario, 7 a 8 de la tarde en el canal 7 de Televalencia y también en ONO 987. Y las personas que no puedan verlo en ninguno de estos dos medios también está en el canal de YouTube, así que no se lo pueden perder por ningún motivo. Bueno, hoy tenemos, como les había comentado al principio, un invitado muy especial que ha venido a comentarnos de esas cosas bonitas que hace por el bien de los demás, por el bien de la comunidad. Nos va a hablar de ese proyecto que ha nacido hace unos años y que hoy beneficia a muchas personas aquí en la Comunidad Valenciana. Le damos la bienvenida a don Jaime Serra. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y intentar un poco, digamos, explicaros cuál es nuestro proyecto y qué es lo que hacemos. Bueno, pues le damos las gracias por haber sacado unos minutos de su agenda tan apretada que tiene, porque usted es una persona muy ocupada y hoy ha sacado unos minutos para venir a compartir con nosotros las cosas buenas que hace el Banco de Alimentos. Hablemos un poco de esto, don Jaime. Bueno, pues el Banco de Alimentos nació en Valencia en 1994 y en aquella época, cuando hablabas de Banco de Alimentos, pues la gente no lo conocía. Sin embargo, jamás nadie, ni yo, ni los que lo fundemos, pensábamos que iba a adquirir un protagonismo tan importante, desgraciadamente, dada las circunstancias. Entonces, el Banco de Alimentos, te voy a decir que tiene cuatro vertientes, se compone de cuatro fases. La primera es, como tal, el Banco de Alimentos, nace en 1994, empleada y buena, y se dedica expresamente a atender a los centros benéficos. Muy bien. Digamos que los centros benéficos, pues son, tenemos en la actualidad 272 centros. ¿Cuántos ha dicho? 272, 272 de toda la comunidad valenciana y tenemos alguno también de Cuenca y también un par de Zaragoza que suelen venir la vez al mes porque dicen que, pues, aquí tenemos bastantes recursos y ellos vienen muy gustosamente y nosotros también de atenderlos, ¿no? Y después, pronto nos dimos cuenta de que había un sector de gente que nadie atendía, como era, digamos, el Cialo del año 2000, 2002. Era toda aquella gente, digamos, que vivían, pues, bajo de cualquier, en chozas, en alquilillas abandonadas o, cómo no, bajo de los ríos, de los puentes, tal. Y empezamos a trabajar con ellos por la noche, íbamos, los visitábamos, les traíamos comida. Pero, claro, cuando llega empieza a delumbrarse la crisis, pronto empiezan a aparecer las familias pidiendo apoyo, pidiendo ayuda y nos dimos cuenta de que nosotros estábamos y estamos encantadísimos de apoyar a los centros benéficos por descontado. Es un poco, digamos, el buque insignia del proyecto, pero sí que es verdad que empezamos a dilumbrar que había muchas familias que lo estaban pasando muy mal, que no tenían ningún tipo de apoyo y que había que apoyarlas. Y es cuando se funda el Banco Solidario de Alimentos que ahora va, digamos, a tener una repercusión en toda España. Ya tenemos una federación y vamos a, esta idea nuestra, digamos, venderla a toda España. Quiere decir que el Banco de Alimentos atiende a centros benéficos y el Banco Solidario a las familias. Y después hemos vuelto a retomar, dada la precariedad con que había muchísima gente. Te voy a contar, voy a contar aquí a los telespectadores, que pasado mañana 200 personas aproximadamente que viven en los cuarteles, en los antiguos cuarteles de Bonrepost. Sí. Digamos, gente de África, gente de, digamos, de Europa del Este irán a la calle porque ya hay, digamos, hay una denuncia de parte de los propietarios que quieren recuperar todo aquello que es suyo. Y estos chicos o estas familias que se habían ubicado aquí en estos cuarteles desde hace un tiempo, ya hay una orden judicial que el día 23 tienen que deshojar aquello. Entonces, el Banco de Alimentos, que es un poco, digamos, la verdad, el proyecto inicial y que es un poco la base del proyecto, pues lo único que hemos hecho es, dado que tenemos muchas empresas, que doy la gracia porque gracias a ellas estamos haciendo todo lo que estamos haciendo este año, te puedo decir que hemos superado los 6 millones de kilos recogidos y repartidos, 6 millones de kilos, que se dice pronto. Ya es bastante. Después llegó la época, digamos, de Navidad y también quiero agradecer mucho a todo el pueblo valenciano que se han portado de una forma espectacular en donativos, en aportaciones, o sea, ha sido algo espectacular. Hemos pasado de hacer 520.000 kilos cada año a superar los 220.000 este año, solo, digamos, de empresas, de grandes superficies, o sea, el pueblo valenciano es muy solidario, se ha movido en pieza y hemos llenado, digamos, como yo diría el granero, lo que quiere decir que tenemos asegurado para una buena temporada el poder seguir atendiendo a la gente. Entonces, para que la gente, para que los espectadores no se nos pierdan, Banco de Alimentos es la base del proyecto y atiende a centros benéficos. Y dentro del banco, al haber voluntarios, que también agradezco su aportación, su entrega, hoy somos 103 voluntarios, los que componemos el proyecto y hay una buena lista de gente que quiere entrar en el proyecto, unos se dedican a lo que es los centros benéficos, otros a las familias y después hemos vuelto a innovar, dada la situación de mucha gente que se ha quedado sin hogar, que viven en cualquier rincón, hemos vuelto, digamos, a poner en marcha lo que denominábamos antiguamente solidarios de la noche, que son un grupo de voluntarios que un día a la semana salimos pues a viejas alquerías, ahora la gente está de buen repost, que yo pediría a las autoridades valencianas, tanto al presidente de la Generalitat como a quien corresponda, que no dejen a esta gente, digamos, morirse sin un techo de frío, porque hay mucha gente, ellos estaban ahí ubicados, no hacían ningún daño a nadie, es verdad que aquello no reunía condiciones de vida, pero hay casi 200 personas y algunas familias con niños que están viviendo allí, pues que era el único hábitat que tenían, entonces yo quiero en nombre, digamos, a todos ellos, pedir, digamos, un poco de que tanto el Ayuntamiento de Monrepost, que es aquí que está haciendo algo, como la Generalitat Valenciana, que muevan ficha, porque esta gente no puede quedarse sin un techo con que cobijarse estas largas noches de invierno. En estos tiempos que están, claro. Algunos de estos chicos no tienen ni tan siquiera documentación, porque ni tan siquiera vinieron a Valencia. Hace un tiempo llegaron algunos compateras a Canarias, de Canarias los transportaron a Valencia sin ellos saber ni decir nada, porque no podían retornar a su país de origen, y aquí en Valencia pues están viviendo de mala forma, porque tampoco tengo que decirte que no les dan lo justo que ellos se merecen. Te puedo decir que algunos de Monrepost cada día van a la Pantera Rosa donde se les contrata para ir a trabajar al campo o a labores. Les dan unos sueldos de juzgado, de guardia, que yo quiero denunciar públicamente, es lamentable. Parece que estamos viviendo ahora en España la esclavitud, eso no se puede consentir. Y encima estas pobres personas, que ellos no quisieron venir a Valencia, que tenían un techo donde cohabitar. Ahora el día 23 van a la calle y no sabemos dónde parar ni lo que haremos con ellos porque hay muchísima gente. Entonces quiero decirte que el Banco de Alimentos quiere estar siempre al lado de este tipo de gente, a través del equipo solidario de la noche. El Banco de Alimentos quiere estar siempre al lado de esas familias y decirles que la sociedad valenciana, que las empresas, que los voluntarios, hemos llenado y mucho las despensas, que ninguna familia valenciana o que viva en Valencia se quede una noche sin comer porque tenemos grandes cantidades de productos para poderles atender. Sí que es verdad que pedimos documentación porque si no es claro aquello, imagínate lo que sería, pero nada más con llegar le vamos a atender, le vamos a apoyar. Para ello estamos trabajando tanto las empresas como las grandes superficies, como el mundo del voluntariado, como inclusive también contamos con el apoyo de las autoridades valencianas, de algunos de los ayuntamientos, del de Valencia, de la Generalitat y entre todos estamos un poco, digamos, intentando llegar a este tipo de gente y por lo menos que sepa que tiene una puerta abierta la esperanza. Entonces ese es un poco el proyecto Banco de Alimentos, lo que pasa es que puede estar ramificado, pero digamos que la base es siempre Banco de Alimentos. O sea, la idea es siempre ayudar a todo el mundo, ¿no? Hay formas de canalizar estas ayudas, ya sea a través de centros como lo ha dicho usted y también directamente a las familias. ¿Cómo hace una familia para contactar con ustedes y recibir esa ayuda? Pues la familia, que para nosotros, la familia, si antes he hablado un poco de los, digamos, los intechos, con toda mi admiración, respeto y cariño, ahora también quiero hablar de la familia. Nosotros nos dimos cuenta de que la familia es quien verdaderamente está apagando la actual crisis, porque la familia, el Estado, digamos, lo que en sí forma el estatus social, vemos como el Estado apoya a los bancos, porque claro, si suelta la banca, ¿qué va a pasar? Sin embargo, con ese dinero público que estamos apoyando a esa banca, estos señores banqueros, que no tienen ningún tipo de venamiento, siguen subastando cada día, viviendo y dejando a gente en la calle. Y esa gente es la que están teniendo que, han pasado de tener su apartamento, tener una vida normal, como se merecen, como lo que han trabajado, les han quitado la vivienda y les han obligado a meterse en una cola para poder comer. Y entonces nosotros hoy estamos ubicados tanto en Valencia... ¿En qué parte de Valencia están? En la Santa Cruz de Tenerife, tiene una puerta abierta junto a objetos perdidos de la policía principal y en la cola de Ibona. Hoy estamos actualmente, estamos, estas navidades yo tenía, hicimos unas cajas solidarias porque la meta de todo el equipo era llegar a hacer 6.000 repartos, se han hecho, después hay gente que habitualmente no viene al reparto, pero contestándote, Julio, que tú preguntan, ¿qué me has hecho? Las familias pueden dirigirse a nosotros sin ningún tipo de problema, nosotros les vamos a apoyar, lo que pasa es que les vamos a pedir una documentación mínima porque queremos saber en cada momento que efectivamente a esta gente que recurre a nosotros le hace falta para no duplicar. Correcto. Hay que también tener que tener muy claro que es muy importante que si van a otra entidad benéfica no pueden venir a nosotros porque aunque tenemos género, aunque tenemos mucho género, hace falta llegar a toda esa población que hoy está sufriendo y lo que se trata es de llegar y que nadie en esos momentos, ninguna familia, ninguna noche, ningún niño, ninguna persona mayor o joven abra la nevera y se veía que esté completamente vacía, que sepa que el Banco Solidario, el Banco de Alimentos, en Plaza Ibona, en Valencia Ciudad, tienen las puertas abiertas para apoyar a todos porque hemos sido apoyados, lo he dicho antes, por las instituciones, por algunos ayuntamientos y, cómo no, por este pueblo valenciano que es muy solidario, que es un pueblo que cuando se le llama está y nosotros lo único que hacemos es como meras correa de transmisión, recoger eso que ellos nos han donado y sí que está mi compromiso y de todo mi equipo, el hacerlo llegar a quien verdaderamente le hace falta. Qué bueno, pues muchas gracias, nos pasaríamos muchísimo tiempo aquí hablando de esta labor tan bonita, desafortunadamente la televisión es corto el tiempo, yo quiero darle las gracias en nombre de esta casa de Canal 7 Televalencia y en nombre de este programa Pase la Tarde con Julio Gómez por haber estado con nosotros aquí, compartir esta información y decirle a la gente que a esta hora pues está viendo este programa Pase la Tarde, que aprovechen que el Banco de Alimentos es una entidad que está dispuesta a ayudarles a todos, que no tiene distinción de nacionalidades ni de razas de ninguna manera y que pues los busquen ahí en la calle Tenerife o simplemente que los ubiquen en la red social, en la página web, que ellos tienen una página web destinada a eso, que busquen la información, que busquen cómo beneficiarse de esta labor tan bonita que tenemos aquí en Valencia con el Banco de Alimentos. Don Jaime, muchas gracias y cuando usted quiera lo esperamos por aquí para que sigamos hablando de estas cosas tan bonitas y a ver hasta dónde más podemos seguir llegando, ojalá por todo España. Gracias a ti y repito que es un placer y un honor, digamos, estar al frente de un proyecto que no tiene otra misión, nada más que la gente sepa que es una puerta abierta a la esperanza. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A usted. Bueno, nosotros continuamos aquí, amigos televidentes en Pase la Tarde con Julio Gómez, aquí en el Canal 7 Televalencia y en ONO 987. Más adelante volveremos con los sobres. Hoy tengo el blanqueamiento aquí. La vez pasada, el programa pasado no se lo ganó nadie, no le tocaba a nadie. Esta vez tú te lo puedes llevar. Ya vamos a abrir las líneas para que ustedes participen más adelantico, ya lo diremos con antelación para que ustedes se preparen y participen con nosotros en vivo y en directo en este programa. Este programa va en vivo y en directo todos los lunes desde las 7 y hasta las 8 y los jueves desde las 7 hasta las 8, desde las 8 también en redifusión. Continuamos con nuestro desarrollo del programa Pase la Tarde y ahora volvemos con otro vídeo porque Pase la Tarde se caracteriza por eso, por tener información, por tener contenido para ustedes. Cosas como estas tan bonitas hay que darlas a conocer. Vamos a escuchar, a disfrutar de otro vídeo musical a nombre de la W8.5, la emisora que está de moda en Valencia, que ha sacado una canción de sus casilleros para que nosotros la disfrutemos aquí en Pase la Tarde. Vamos a ver el vídeo. A través del canal 7 Televalencia, preparados para recibir a un invitado muy especial. Él ya había venido, él ya había estado con nosotros en este programa y hoy lo teníamos prestado, lo hemos recapturado por decir algo, lo hemos recuperado y está con nosotros aquí nuestro mago Richard Yuste. Vamos a hablar con él más adelantico que nos va a comentar cosas muy importantes. Bueno, no se olviden que lo sobre dentro de nada. Dentro de poco vamos a abrir las líneas para que ustedes se lleven el premio a nombre de nuestros amigos de la Clínica Oral Dental de ahí de Alacuas. Vamos a recibir entonces a nuestro gran amigo Richard. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás, hombre? Pues aquí de nuevo. El buen hijo vuelve a casa, ¿no? Bueno, preparado, ¿qué nos traes para hoy? Bueno, hoy te voy a hacer un jueguecito, como te he dicho antes, un juego de cartas. Sí, a ver. ¿Sí? Vamos a ver. Mira, lo que tengo aquí es una baraja de póker y este juego se llama La baraja invisible. ¿La baraja invisible? Sí. Esto de aquí todo el mundo sabe lo que es. Es una baraja y esto es una caja de invisibilidad. Tú ahora lo ves y parece una cosa peculiar. La caja negra como la de los aviones. Claro, pero fíjate que si metes la baraja dentro de la cajita, de esta manera, tan solo tienes que esperar, chasqueas y ahora se la hace completamente invisible. Es buenísimo. ¿Cómo lo has hecho? Tienes que enseñarme eso. La baraja está aquí, lo que pasa es que no se ve. Ah, que no se ve. Ahora es invisible. Mira, yo la cojo de aquí y ahora quiero que tú mismo la abras, saques todas las cartas. ¿Sí? Dejale el estuchito si quieres aquí para que no te moleste. Ya está. Y ahora quiero que mezcles como quieras, como tú sepas. Así. Para alto, ¿no? Parece que estás haciendo una tortilla, pero bueno, cada uno mezcla como que... Es que es una baraja grande, me he imaginado yo. Muy bien. Una de Bilbao. Pues mezcla, puedes hacer esto, que siempre la hace ilusión a la gente. Va a ser la primera vez que no se te caigan al suelo. Así que aprovecha. Y ahora mira, abres un abanico. Muy bien, muy bien. Y yo voy a coger una carta, ¿vale? Pero no la voy a mirar. No mires. Saco una completamente a la cara. Ahí está. Y quiero que la mires tú. Sí. Es una de la baraja de póker. De póker, sí. Sabes que hay rojas y negras. Las rojas son corazones y diamantes. Y las negras son picas y tréboles. ¿Ya la has visto? Sí, ya la he visto. Vale, pues le voy a dar la vuelta y la voy a meter dentro. Acércame el paquete para que lo metas todo dentro. ¿Ya está? Ya. Muy bien. Y ahora cuádralo todo para que yo no la vea. Y han quedado todas las cartas, en un sentido, excepto una. Una carta. Quiero que mezcles. Mezcle las cartas. Muy bien. Muy bien. Y ahora quiero que cojas este pequeño estuchito. Ya. Y las metas todas dentro. Y ahora mira. Porque ahora voy a realizar un viaje súper misterioso. Como así. Y viaja. Ahí. ¿Lo has notado? ¿No has notado nada? No he notado nada. No sé nada. Pues mira, levántate un poquito. Levántate, levántate. Madre mía. A ver. Mira ahí. ¿Eh? ¿No lo viste? No lo vi. Madre mía. Muy bien. Qué bien. Bueno, bueno, pero falta el final. Falta el final. El gran final. Piensa que aquí hay una baraja que está completamente cerrada. Que ha viajado, que se ha hecho invisible y que se ha hecho completamente visible. Y ahora quiero que me digas una cosa. Tú viste una carta que todavía la tienes en tu mente. Sí, sí. ¿Puedes decir ahora la carta en voz alta? Sí. ¿Qué carta es? El siete de corazones. Siete de corazones. Es decir, que aquí dentro tenemos una barajita donde están todas las cartas. Sí. Voy a ponerla así para que se vea bien. En un sentido, ¿sí? Excepto una que hay aquí en el medio. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Perfecto. Una que le di la vuelta y además tú mezclaste y la dejaste por ahí. Entonces mira, porque esta carta podría ser cualquier carta. Pero tú has elegido el... Siete de corazones. Siete de corazones. Y esta carta es... Bien. Bueno, y aquí la dejo. Ya la baraja, dejamos la baraja ahí, las cartas en su sitio. Bueno, ¿y qué? ¿Qué te ha parecido? Pues de maravilla. Muy bien. Bueno, la gente que quiera disfrutar de tu espectáculo, tú, ¿dónde haces tú estas cosas y más, no? Porque tendrán muchas cosas más, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Tengo un espectáculo, un repertorio de una hora y ahora justamente estamos aquí en Valencia en una sala que se llama la Sala Girasol y estamos todos los jueves a las 11. Ah, qué bueno. ¿Y qué hacen ahí? ¿Cuántos espectáculos hay más o menos? Quiero decir. Bueno, ahí están... Creo que desde los miércoles hacen espectáculos tipo café-teatro con monólogos, teatro de improvisación, magia... Y yo estoy todos los jueves ahora. Y que cualquier persona que se quiera acercar, pues bueno, sabe que en la Sala Girasol, que es en la calle Turia 52, pues todos los jueves estamos allí. Así que... Madre mía, o sea que para allá me voy yo. Y con todos mis amigos de Pase la Tarde nos vamos para allá. Bueno, Richard, ¿algún teléfono para que la gente te contacte y pueda disfrutar de este espectáculo tan bonito? Sí, a través de la página web, que aparte como estoy viniendo aquí habitualmente, pues bueno, voy colocando también los vídeos con las apariciones y tal aquí en televisión. La página web es www.richardjuste.com, ¿vale? www.richardjuste.com, mira, facilito, ya me lo he aprendido yo. www.richardjuste.com. Muchísimas gracias, Richard. Oye, gracias a ti. Volverás en otra oportunidad a traernos más magia, ¿no? Yo cuando me llamen vuelvo, claro, ya lo sabes. Pues aquí te espero. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a Richard, nuestro mago, por acompañarnos en esta tarde. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos aquí en Pase la Tarde con las llamadas. Así que ustedes tendrán la oportunidad de llevarse el premio que tenemos para ustedes hoy en Pase la Tarde. Una pequeña pausa. Ya regresamos. Pase la Tarde. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver, del 1 al 8, ¿en cuál de los sobres está la orden para que te vayas para Alacuaz? A ver, si lo pienso creo que en el 5. En el 5, vamos a ver si en el 5, amigo mío, del 5, el 5, el 5. Vamos a ver rápidamente. ¿Tú qué crees? ¿Que está o que no está? Eso espero. Para que presumas de una sonrisa espectacular con nuestros amigos de la clínica oral dental. Vamos a ver, vamos para allá. Por el sobre. ¡No! No, amigo mío, Jonathan, no, será para una próxima oportunidad. Te mando un fuerte abrazo y gracias por participar. Vale, muchas gracias a ti. Hombre, gracias a ti por estar con nosotros. Continuamos con más sorteos. Seguimos entregando el premio. A ver si uno de nuestros amigos televidentes se lleva este premio tan bonito para que le blanqueen los dientes allá en oral dental. Aquí estamos en Pase de la Tarde con Julio Gómez. Todos los lunes de 7 a 8 y los jueves en el mismo horario de 7 a 8 de la tarde. Para comentarles también que próximamente tendremos una sección muy importante en la cual ustedes van a tener la oportunidad de dejar sus preguntas para que les resuelvan todos los temas de extranjería. Vamos a dar el correo para que ustedes se lo tomen nota de ello. Nos dejan sus preguntas, sus inquietudes y nosotros las resolvemos aquí en vivo e indirecto con nuestra abogada. Hola, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Esther Espinoza. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Costipada, pero bueno. Ay, madre mía. Me venía con tu programa. Es que muchas gracias, qué linda. Es que con estos cambios de clima que nos llevan loco, pues cualquiera se constipa. A ver, rápidamente, del 1 al 8. Del 1, el 1 hasta el 1 que está aquí, aquí, eso es. Y el 8 que está acá, del 1 al 8. ¿En cuál sobre está el premio? A ver, en el 8. En el 8. Vamos a ver rápidamente, rápidamente. Dejamos los sobres por aquí. Vamos a abrir el sobre en el número 8. Vamos rápidamente porque nos pilla. Esther, no, lo siento. Vale, Julio, muchas gracias. A ti por participar. Seguimos nosotros hablando aquí en Pase la Tarde con Julio Gómez todos los lunes de 7 a 8 y los jueves de 7 a 8 también en el mismo horario. Les comentaba eso, que pueden dejar sus preguntas, sus inquietudes de extranjería en este correo paselatarde.gmail.com Pase la Tarde, así como el programa paselatarde.gmail.com Ustedes nos dejan sus inquietudes, sus dudas y nosotros con mucho gusto en el siguiente programa con nuestra abogada Lida Rueda Gómez de Hispana Legal, les estaremos asesorando. Es otro servicio que ponemos a disposición de ustedes, amigos televidentes, aquellas personas que de pronto no tienen acceso rápido a un abogado por cuestión de trabajo, no pueden pues ir a una consulta. Nosotros le vamos a ayudar, le vamos a echar una mano, le vamos a echar un cable, como dicen con esta sección aquí en Pase la Tarde, con nuestra abogada Lida Rueda Gómez. Así que dejen sus preguntas, sus inquietudes en el correo paselatarde.gmail.com También las personas que quieran vender algún coche o alquilar algún piso también pueden dejar el anuncio aquí, que nosotros con mucho gusto también lo vamos a hacer. Es otra sección que sacamos para que ustedes se beneficien de este programa. Tenemos más televidentes, gracias por estar con nosotros a esta hora. Pueden dejar sus anuncios también en el mismo correo, paselatarde.gmail.com Paselatarde.gmail.com Nos dejan ahí el anuncio que quiera que saquemos y nosotros con mucho gusto también le vamos a echar una mano. Ya saben que los lunes vamos a estar aquí para ayudarles con estas cosas tan importantes. Vamos descartando sobres y nos quedan pocos. Del 1 al 7 porque el 8 ya salió. ¿Con quién hablamos? Con Manuel. Manuel, ¿qué es lo que estás, Manolo? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bueno, de maravilla. A ver, ¿de dónde nos llamas tú? De Alacuaz. De Alacuaz. A ver, ¿en cuál sobre está el premio para que te blanquees esos dientes a nombre de Oral Dental? Pues en el 4. En el 4. Vamos a ver, el 4, 3, 4 rápidamente. A ver, a mi caso. A ver, Manolo, ¿tú qué tal? ¿De buenas para los juegos o no? Pues... Pero negra. Manuel, vamos a ver. Pero negra. No. Manuel, muchas gracias. Gracias por participar, que te mando un fuerte abrazo, hombre. Ahí estamos, en paz de la tarde. Esto es bonito, esto es divertido, ¿verdad? Como me gusta que la gente participa desde Alacuaz, desde Valencia, desde todos los pueblos, hasta donde llega nuestra señal de Canal 7 Televalencia, pues nuestros televidentes nos miran y nos llaman. Aquí tenemos el teléfono 961-341600, 961-341600. Pero recuerden que en el próximo programa tendremos la sección de que ustedes envíen sus preguntas para extranjería y nosotros con mucho gusto les vamos a ayudar. También para que dejen sus mensajes, sus anuncios mejor y nosotros aquí se los vamos a pasar. Es otro servicio que hemos dejado para que nuestros amigos televidentes pues tengan la oportunidad de aprovechar el tiempo aquí en televisión para que vendan, para que compren, para que alquilen. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Gladys. Hola Gladys, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, rápidamente, ya hemos descartado muchos, hombre, ya es más fácil creo ganárselo. A ver, tenemos aquí efectivamente cuatro sobres. ¿En cuál sobre está la orden para blanquearse los dientes en clínica oral dental? ¿En cuál crees que está? Segurísimo que en el 3. En el 3, vamos a ver el 3 rápidamente porque si no, ¿cómo es que dicen aquí? Nos pilla el todo y bien pillado. Vamos a ver, musiquita de suspenso ahí. Muchas gracias muchachos, muchas gracias Mireya y Alfonso. Vamos a ver rápidamente. No, amiga mía, lo siento. Seguimos con Pase de la Tarde. Ya saben que todos los lunes tenemos premios, siempre. En este programa vamos a tener premios. Vamos a darle la oportunidad a muchas empresas que hagan cosas por la comunidad de darles a conocer. A través de ellos cosas importantes. Dentro de ocho días vamos a tener más asociaciones que se dedican a eso. A eso, pues a ayudarles a ustedes con cosas buenas. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién hablamos? Con Olga. Olga, ¿cómo estás Olga? Bien, yo te he hablado. Ah, bueno. ¿De dónde me llamas? De aquí de Valencia. De Valencia, bueno, de Valencia. A ver, mujer, esta vez es más fácil. A ver. A ver, ¿en cuál sobre está? En el uno. En el uno. Pero bueno, pero bueno. Hoy quiero que se lleven el premio, de verdad. ¡No! Ah, ese es el siete, perdona, perdona, ese es el siete. Me he equivocado. Me has dicho el uno, ¿no? El uno. El uno. Entonces es más fácil el uno, ¿no? No, 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 no. Tampoco. Lo siento. Bueno, bueno. Ay, hombre, que no. El premio está aquí. Bueno, el siete lo descartamos porque, claro, el siete lo descartamos porque, pues, no está el premio ahí. Vamos a seguir recibiendo más. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. No vamos. Muchísimas gracias a nuestros amigos televidentes por estar con nosotros compartiendo dentro de ocho días. Voy a enseñarles rápidamente en dónde estaba el premio porque mucha gente me dice, y es que no dice dónde está el premio. Bueno, aquí en el seis no estaba. En el seis no estaba. El siete, pues, ya lo dijo nuestra amiga de Valencia que nos llamó ahora. El siete tampoco estaba. En el siete tampoco estábamos. Vamos a mostrarlo aquí. No, no estaba. Estaba aquí. En este. En el dos. Estaba en el dos. Estaba en el dos. Aquí estaba en el dos. La orden para que fueran a donde nuestros amigos de Clínica Salad Mental. Bueno, nos tenemos que marchar. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar con nosotros. Nosotros en Pase la Tarde con Julio Gómez los espero el próximo lunes en punto de las siete y hasta las ocho para pasárnoslas bien aquí, bien sabroso, bien bueno, acompañaditos disfrutando de vídeos musicales, disfrutando de asesoría, disfrutando de los anuncios que vamos a recibir, que serán muchísimos. Recuerden que lo pueden dejar en paselatarde.com. Muchísimas gracias. Un verdadero placer haber estado con ustedes. Los espero el próximo lunes. Buen resto de día para todos.